Hola amigos de Autos de Primera, seguimos aquí en el Movilit Motor Show en Unicentro en Bogotá por la entrada principal por la 15, ahora vamos a estar hablando de una marca que muchos de ustedes son fanáticos, es nada más y nada menos que Mazda y para eso pues me acompaña Jenny Vargas que es la gerente comercial, Jenny bueno un saludo especial a todos los seguidores de Autos de Primera y fans de Mazda, hola a todos como están, gracias por acompañarnos en nuestro primer evento como grupo y acá estamos acompañándonos Autos de Primera justamente para compartir esta gran experiencia excelente, acabas de decir una palabra muy clave que es grupo y eso significa que Movilit es un grupo es un grupo de varias marcas, varios concesionarios que se juntaron para armar este Motor Show si, somos un grupo que pues está compuesto por Isuzu que es el gran lanzamiento que tenemos en estos momentos, está Mazda obviamente con Kioto, Kioto Motors y Mercedes y Continautos con Chevrolet bueno y ahí hay uno que se llama Sommer Auto en Medellín, con Sommer Auto nuestro hermanito que está en Medellín y es nuestro gran acompañante también desde la distancia porque también tenemos evento también simultáneo en Medellín bueno, el Movilit Motor Show va a estar hasta el 18 de febrero aquí en Unicentro en Bogotá pero Jenny yo quiero que entremos en materia y vamos a conocer las novedades y todas las sorpresas que tiene Mazda en este gran evento claro que sí empezamos por un vehículo espectacular que yo sé que a ustedes les encanta y es nada más y nada menos que el famoso MX-5 si este auto está aquí exhibido es porque tienes entrega inmediata inmediata, sí señor, entrega inmediata, ese carro lo pueden encontrar justamente para disfrutarlo y sentir la experiencia de estar dentro de este vehículo es nuestro producto deportivo insignia de la marca y más que todo para aprovecharlo para montarse en él lo más pronto posible Jenny, ¿sabías que este es el biplaza más vendido del mundo? claro que sí, además porque es uno de los vehículos para ser deportivos mucho más seguro es un mini auto, pues es un deportivo pequeño, súper bonito, además espectacular, ¿este auto en qué colores viene o lo tienes disponible? pues en estos momentos lo tengo disponible en nuestro Matching Grey que es uno de los colores más vendidos de la marca y pues se puede conseguir en rojo o si no estoy mal, blanco cerámico excelente, yo sé que ustedes tienen muchas preguntas acerca de otros modelos de Mazda pero yo quería empezar pues por el famoso MX-5 que tiene un Kioto Motors, ¿en dónde está Kioto Motors Jenny? estamos ubicados en la carrera 68 número 2041 en Bogotá ustedes solo tienen una vitrina en este momento acá en Bogotá por el momento tenemos una sola vitrina sí, ¿en dónde más tienes vitrinadas? estamos ubicados pues en Medellín, en Sommer Auto donde nos pueden ubicar fácilmente en Vegas o en Centro Comercial Viva ok, perfecto, bueno, ven, hablemos de precio ¿cuánto cuesta el MX-5 que estamos viendo en este momento? este que está acá está en un precio de 172.750 en el momento 171.750.000 pesos, entrega inmediata ¿esto tiene algún bono o no? ¿ese es el precio? pues es un carro que no es muy convencional no es muy convencional, pero pues acá la intención es vivir la feria y pues acá miramos cómo hacemos para darles una muy buena experiencia bueno, listo, mientras yo voy a entrar al auto y les voy a mostrar algo que tiene este auto que podemos guardar la capota ya les voy a mostrar cómo se hace cuéntame, ¿hasta cuándo va el Mobile It Motor Show? estamos aquí hasta este domingo 18 de febrero y pues básicamente vamos a estar disfrutando y teniendo una experiencia con cada una de nuestras referencias excelente, bueno, miren, yo estoy aquí en el interior del auto resulta que aquí tiene un pequeño botón que yo simplemente lo oprimo lo dejo unos segundos oprimido y miren lo que pasa podemos disfrutar de este sol tan espectacular que tenemos por estos días aquí en la ciudad de Bogotá y en muchas ciudades de Colombia wow, esto es lo mejor de este auto, ¿no? además, tienes todos los parlantes del centro de retenimiento justamente al interior del vehículo, sonido OC no, me encanta hace rato no manejo una MX-5 la verdad, espectacular ¿me recuerdas el precio, Jenny, por favor? $172,750 $172 millones de pesos se pueden llevar este juguete a casa porque esto lo que es, es un juguete así es, un pequeño gran juguete un pequeño gran juguete bueno, Jenny, ven, vamos a pasar acá ya, digamos, al tope de gama de la marca en este momento que es la famosa Mazda CX-90 este es nuestro vehículo que de verdad refleja todo lo que viene siendo el diseño y concepto de Mazda es un vehículo híbrido ligero de 3.3 litros y lo tenemos para entrega inmediata en estos momentos tenemos modelos 2024 que está en $282.600.000 bueno, para los que no saben yo acabo de probar este auto ya pueden ver el review en el canal de YouTube espectacular este color se llama rojo artesano o artisan red me han preguntado mucho por él de hecho acá con este sol se ve espectacular muy bonito es un auto digamos que se convirtió en el nuevo uke insignia de Mazda con más de 5 metros de largo grandísimo espectacular tres filas de asientos ya les voy a mostrar al interior me decías que hay algunas unidades 2024 si tenemos unidades 2024 en todos los colores que los necesiten pues acá tenemos muy buena disponibilidad de este vehículo para entrega inmediata listo y les voy a contar un dato especial que tiene este modelo resulta que este auto está nominado al World Car of the Year 2024 ya está entre los finalistas o sea que este es un si ya está nominado y es por algo o sea es porque Mazda hizo un muy buen trabajo en esta nueva generación de modelos que incluye la 90 la 50 la 60 la 70 bueno son varios autos tiene muchos componentes en el tema de seguridad que lo hacen cada vez pensando en mucho más atractivo para los clientes que tienen familias y son más orientados al diseño y pues confort y al confort no total confort, seguridad, tecnología miren yo les voy a mostrar algo especial que tiene este modelo y es que la segunda fila de asientos viene con sillas tipo capitán eso quiere decir que las sillas son independientes hay gente que le gusta hay otras que no pero es un perfil de camioneta como decías ahorita que va más enfocada al confort claro que sí bueno y la tercera fila de asientos que ya la probé para eso pues yo lo voy a invitar para que vayan y dan el review que efectivamente pues caben personas adultas en la parte de atrás entonces me decías que en este auto hay algún bono o tasa especial solamente los invitamos a que vengan y que sientan lo que es tener una gran experiencia con nuestro nuestro feria de motor de movilip motor show aquí en unicentro en Bogotá bueno hay otra gran novedad que tiene Mazda en este momento aquí estamos viendo el Mazda 3 el Mazda 3 viene con motorizaciones mile hybrid si es correcto si es correcto y tenemos la motorización en gasolina la versión carbon edition que es 2.5 versión Grand Touring LX donde se tiene una edición muy especial donde vienen los prines bitono y pues también la cogenería en color terracota bueno entonces aquí lo importante es que el Mazda 3 o ese concepto de auto sedán mediano sigue más vigente que nunca todavía hay muchos fans de los autos de los automóviles porque yo sé que hay una tendencia en las camionetas pero no para eso Mazda tiene un gran exponente que es el famoso Mazda 3 y usted lo tiene para entrega inmediata entrega inmediata y además porque ya empezaron a llegar unidades 20-25 ah ok ya hay 2.025 pero apenas estamos en febrero no estrenamos estrenamos y movemos cada vez más ponemos la barrera cada vez más alta entre el secundario listo eso quiere decir que si hay algunas unidades 2024 hay algunos precios especiales ahí hay unos diferenciales claro que sí que vamos a ver justamente en la feria listo igual yo les voy a dejar los datos de contacto el whatsapp el teléfono la dirección para que ustedes se contacten con Kyoto Motors well y hay otra noticia mientras vamos a hablar de su hermana la CX-30 resulta que ustedes están de lanzamiento con un modelo y es el Mazda 2 no lo tenemos acá porque precisamente es la gran privicia que tiene la marca la expectativa claro que tenemos justamente estamos esperando para que llegue y alcancemos a tenerlo acá en nuestra feria pero si ya la llegada es inminente para tener el Mazda 2 Sport Grand Touring LX Carbon 2.0 litros 2.0 litros eso es una super noticia entonces miren aquí está el stand muy bonito en el Moly Motor Show en Unicentro hasta el 18 de febrero igual creo que las promociones las tienen durante todo el mes claro que sí la idea es que aprovechen las unidades que tenemos para entrega inmediata que obviamente podemos llegar a hacer una muy buena atención en feria listo perfecto estamos viendo en este momento la CX-30 que es pues otro exitoso auto de la marca japonesa de nuestro país además pues son los vehículos más vendidos no me lo puedes ver sino el año de hecho el año anterior fue el auto más vendido en Colombia y en los el año en el 2022 en el 2023 quedó ahí en el top 5 creo que no vendieron más porque no les enviaron más unidades un éxito mundial impresionante pero lo importante acá es que ustedes tienen en este momento entrega inmediata de la CX-30 CX-30 entrega inmediata tenemos en estos momentos CX-30 en todas las versiones o cuánto está costando hoy en día desde cuánto puedo conseguir una CX-30 desde los 111 millones la versión touring mecánica la puedes encontrar 111 millones y la automática la versión automática está en 120 600 que es la versión IPM3 2024 bueno muy bien ahí ya saben entonces para que ustedes se ubiquen cuánto puede estar costando en este momento los autos porque yo sé que hay una reorganización de precios bonos en fin Mazda es una marca que mantiene un poco sus precios sí el tema la hibridación también hace mucha diferencia vehículos con híbridos ligeros que en estos momentos arrancan desde los 122 millones de pesos hasta los 140 millones de pesos en las versiones LX listo bueno en pantalla estamos viendo otro auto súper exitoso y es nada más y nada menos que la CX5 pero esa que están viendo ahí es la 2025 ya son modelos 2025 y la CX5 ya viene con una renovación en todo su interior y su equipamiento tamaños de pantallas que pues obviamente hacen que se vea cómo va evolucionando la CX5 que es uno de los vehículos también insignia de la marca y que va evolucionando cada vez más listo bueno esta CX5 como decías tiene algunos pequeños cambios en nivel de equipo mejoras en equipo mejor dicho pero digamos que estéticamente es prácticamente el mismo auto no cambia de nada es el mismo auto pero si tiene unas ayudas que pues obviamente hacen la diferencia en el sistema y en el confort y la percepción de conducción listo aquí hay algo especial es que la CX5 en este segmento de camionetas es la líder también en ventas en el mercado todo el mundo me pregunta que por qué pues la verdad es un auto muy bonito muy bien equipado confiable en estos momentos te puedes dar cuenta que tiene los buenos componentes que a nosotros los colombianos nos gusta y es que es un carro muy confiable te lleva y tiene un muy buen espacio en su interior japonés para su tamaño es japonés es origen japonés 100% si los japoneses son las CX5 la 90 la 9 CX9 y ya hay otros productos que vienen de México como el Mazda 2 el Mazda 3 es la CX30 listo bueno esta CX5 esta CX5 qué precio tiene o desde qué la podemos desde qué precio la podemos conseguir en este momento claro que si ya como son modelos 2025 te puedo decir que esos vehículos lo contamos con desde 145 millones de pesos hasta la versión Carbon Edition que está en 174 millones bueno listo hay diferentes versiones equipamientos equipamiento todo eso listo bueno y allá al lado tenemos su hermana que es la CX9 que es ese SUV de tres filas de asientos que comparte digamos plataforma con la CX5 todavía es un vehículo que gusta muchísimo más familiar obviamente por las tres filas de asientos y se sigue vendiendo muy bien se sigue vendiendo muy bien por lo que tiene pues todo lo que es la versión Signature que es como el tope de equipamiento todo lo que tiene que ver con ayudas a la conducción hace que pues sea un vehículo que sea muy atractivo para las familias colombianas porque tiene muy buen espacio de baúl toda la familia va perfectamente cómoda y pues hoy en día tiene un precio súper excepcional que la hace ser más atractiva en estos momentos la tenemos en 199 millones de pesos 199 millones de pesos la CX9 la versión Signature Signature es la más equipada de todas claro que sí muy bien entonces Mazda tiene dos autos familiares está la CX9 de tres filas de asientos y la CX90 la 90 ya es un perfil digamos un poquito más superior más grande de hecho con otro digamos desarrollo con otro nivel de tecnología pero la CX9 pues sigue siendo esa camioneta familiar que pues como les decía ahora pues tanto gusta en las familias colombianas claro que sí hablamos de un motor 2.5 turbo que la hace tener una muy buena relación peso potencia que tiene muy buena respuesta y nada en su interior no se compara con otros carros del segmento listo yo quiero que nos devolvamos a un modelo que está por allí que también es muy exitoso la CX50 mientras vamos dando una vuelta acá por el stand de Kyoto Motors Mazda aquí en Unicentro en Bogotá no sé si ahorita les hablamos a todos del lanzamiento del Mazda 2 Sport del precio no precio no lo comunicamos todavía ese carro lo encontramos en 97 millones de pesos en estos momentos 97 millones y medio de pesos cuesta el Mazda 2 2.0 litros que lo van a poder ver en los próximos días acá en el Mobility Motor Show sino en la vitrina de Kyoto Motors que ustedes tienen donde que es la vitrina de Kyoto la carrera 68 número 2041 listo eso es en el sector de Salitre más o menos Salitre en Bogotá Jenny ahí al fondo tenemos otro super auto que es la CX50 la encuentra en estos momentos para entrega inmediata muy buena disponibilidad de colores que tenemos en estos momentos para la CX50 bonos desde 10 millones de pesos para referencia que pues la hacen cada vez más atractiva tener en cuenta que la CX50 viene desde la versión Grand Touring que la hacen con sus componentes mucho más atractivos en cuanto a equipamiento no son versiones intermedias sino cada vez más completas en su paquete de accesorios listo ¿cuántas versiones tienes de la CX50? perdona tenemos tres versiones que es la CX50 Grand Touring 4x2 CX50 4x4 Grand Touring y la CX50 Grand Touring LX 4x4 listo ¿y desde? desde los 180 millones de pesos a los 194 millones de pesos listo bueno pero aquí ustedes tienen una acción especial en este auto este auto viene con motor bueno las 90 y las 60 son motores turbo de 6 cilindros en línea pero este es motor aspirado aquí cambiamos de motores claro que sí tú más que nadie en la parte técnica las presentes la 90 y la 60 que son nuevas camionetas o nueva generación de camionetas de Mazda esos son motores de 6 cilindros en línea turbo pero estos son mild hybrid o sea son híbridos no tienen pico y placa pero la 50 tiene un motor aspirado claro que sí que esta si no es híbrida no la tenemos híbrida pero acá el cliente escoge lo que más le funcione si en estos momentos quiere montarse una camioneta y necesita excepción de pico y placa se lo conseguimos ok o sea ustedes yo me puedo comprar una Mazda CX-50 sin pico y placa claro que sí por un año claro que sí ustedes pagan la excepción del pico y placa nosotros asumimos el pico y placa para los clientes bueno pero eso es una noticia también bien interesante porque es que es un auto de última generación también es un nuevo modelo este auto llega fabricado de Estados Unidos en Alabama correcto muy bien con un perfil pues también familiar pero mucho más aventurero además tiene los componentes de un vehículo que es pensado como para cierto segmento que es mucho más amplio en su interior es súper cómodo es más robusta la camioneta pero pues tiene varios componentes que la hacen muy atractiva para ser un vehículo cada vez más cómodo en su interior listo entonces digamos que la acción comercial aquí va más enfocada digamos a no tener restricción más que en precio o en bono claro que sí igual acá el cliente escoge escoge que es lo que quieren entonces la invitación es para que vengan al Motor Show aquí en Unicentro en Bogotá hasta el 18 de febrero si no también pueden ir durante todo el mes a la vitrina de Kyoto Motors en la 68 aquí en Bogotá correcto listo y si no igual ahí voy a dejar los datos de contacto el whatsapp en fin Jenny directamente las va a estar atendiendo claro que sí claro acá más que nadie ha atendido por el propietario eso me parece eso me parece muy 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 bien les recuerdo entonces Moblit Moblit es ese conglomerado de marcas y de concesionarios que hay en Colombia ellos representan a Kyoto Motors Mazda Sommer Autos Mazda en Medellín está Automercol Mercedes Benz está Chevrolet Contine Autos y ahora también son los representantes de Isuzu en Colombia ¿qué más les podemos contar de Kyoto Motors Mazda Jenny? no somos el concesionario más joven pero cada vez más disruptivo o sea queremos llegar a dejar huella en nuestros clientes porque seamos el concesionario en que nos orientamos más a brindarles la mejor experiencia y queremos que la vivan acá justamente en la feria bueno listo ya saben entonces pueden venir hasta el 18 de febrero aquí a Unicentro en Bogotá por la entrada principal por la 15 si no entonces pueden ir a las vitrinas a la vitrina de Kyoto Motors Mazda como tú decías con una nueva energía cada vez más disruptivo eso me parece muy bien pueden ir a separar el super juguete deportivo que vimos ahorita el MX-5 pueden llevarse la super camioneta la CX-90 o pueden ir a conocer el nuevo Mazda 2 Sport 2.0 listos también es correcto la idea es que conozcan la variedad de portafolio que en estos momentos manejamos que en serio en serio tenemos para todos los gustos bueno Jenny yo creo que ya hicimos un repaso rápido si ustedes tienen preguntas ahí les voy a dejar los datos de contacto y pues nos vemos en una próxima oportunidad claro que sí muchas gracias a ustedes por hacernos este acompañamiento vale chao chao gracias gracias